La semana que hemos tenido sin competición La hemos aprovechado para recuperar físicamente a algún jugador Gente que estaba lesionada Poder hacer un trabajo más específico con ella En cuanto a su recuperación física Como es el tema de Guillermo Corrales Con su problema estomacal Y de José Antonio Marco con su dedo Y una vez que hemos tenido el descanso La verdad es que estoy muy satisfecho de las semanas que hemos tenido Una muy buena semana de entreno Aunque solo con nueve jugadores profesionales Hemos entrenado a muy buen nivel Mucho ritmo Me he visto el grupo muy comprometido Me da tranquilidad el saber que se aprende de los errores Entonces estoy satisfecho en cuanto a la semana Y en cuanto al rival Pues bueno, primero afrontamos la aventura ahora del viaje a Canarias Contra un equipo que ya nos costó mucho ganarle aquí Si bien es cierto que no estaba ni Ben Mosco ni Luis Parejo Pero bueno, quizás nos dejamos un poco llevar por el ritmo de Berni Y no conseguimos jugar un buen partido Que al final conseguimos ganar Sin embargo la semana ha ido todo al contrario Hemos trabajado con mucho ritmo Ellos han cambiado desde que marcha Yerani Pur Antes se centraban más en llevar la bola a situaciones de coste bajo Ahora juegan con grandes más polivalentes Como Kulikov y como Jacobo Díaz Y sin embargo el peso específico del grupo Obviamente lo lleva Berni y Roberto Guerra Que físicamente están mucho mejor Pues aclimatarse a la categoría Y saber cómo se competía en la plata Y han mejorado ostensivamente Preguntas por favor Bueno, lo de la aventura del viaje ¿Cómo es el tema que se ha dicho a las dos? Sí, salimos a las dos Y llegaremos para desayunar Y vamos a intentar Descansar lo máximo posible Retrasar la comida lo más posible Para por lo menos tener 4 horas de poder dormir Y poder llegar al pabellón 4 y media Para jugar el partido de la 6 Sí, bueno Vamos a intentar Hemos intentado hacer lo mejor posible Eran combinaciones muy complicadas Luego en fechas muy difíciles Sabéis que son carnavales en todos los sitios Pero en Canarias que se celebran especialmente Y era complicado Y hemos intentado buscar La mejor fórmula posible Para que se adecúe a lo que económicamente Podíamos afrontar Y que fuera mejor para el equipo Los días que habéis hecho casi en el día No os he dicho que tampoco Igual a la jara Igual a la jara, sí La verdad es que no nos ha ido Excesivamente bien Bueno, ahora Ahora es diferente A ver si somos capaces De coger Por lo menos 4 horas de descanso Y afrontarlo con garantía Pero es algo que Desde el principio de la semana He ido con el equipo Está programado así No había otra forma de hacerlo Hemos buscado la mejor forma posible Y no nos tiene que valer Como excusa Vamos a intentar competir Y jugar Del mejor modo posible Y luego ganar ¿Y traer al nuevo jugador En este partido? Bueno, vamos a ver Hemos intentado Por todos los medios Tenerlo Pero sí Traer al jugador Que creíamos Que nos podía Que nos podía ayudar Y si Jordi no me desmiente Pero que está Todo arreglado Si es cierto Que no va No va a poder ayudarnos En el partido de Canarias Pero para la semana que viene Ya estaría aquí Aquí presente Si mi club no tiene Si mi club no tiene inconveniente Yo os digo El nombre Sin ningún tipo de problema Mi presidente me dice que sí Mi gerente también Pues es Es Richard Enguema ¿Cómo me diga? Sí, como te lo digo Te lo cuento Entonces Bueno Ha sido Creo que Yo personalmente Merecía la pena El arriesgar Y estar una semana Sin otro jugador En la Profesional Y afrontar el partido Con nueve Pues bueno Porque tenía Porque Richard Conoce la ciudad Conoce la liga Es un jugador Que por su Forma de entender el juego Puede jugar al uno Pero puede jugar al dos Incluso poder jugar al tres En plata Entonces Bueno Creíamos que era El jugador ideal Tenía Tiene muy buena relación Conmigo personalmente Porque ya fue jugador mío En la selección Y con varios de los jugadores De la plantilla Y creíamos que era Que se daban una serie De circunstancias Que bueno Que merecía la pena Arriesgar y no fichar A otra persona Que le iba a costar mucho más Entrar en dinámica De No solo de equipo Sino de ciudad Y de forma De forma de vivir en España Bueno Yo Richard Richard puede jugar de dos Es un uno Pero por qué no se puede jugar Con dos unos Muchos equipos Van con dos unos Entonces yo creo que Todo el mundo sabe Cuál es el rol De José Antonio Marcos Cuál es el rol De Guillermo Corrales Y Richard va a venir A ayudarnos Y va a venir a ayudarnos En dos posiciones Porque se puede jugar Con dos unos Se puede jugar Con cualquiera De los dos Y Richard en cancha ¿Estás contento No es un melón cerrado? No, claro Es que no No quería tener riesgos Y sobre todo En situaciones En las que creía Que el equipo necesitaba Alguien que Fuera capaz De crear juego Y luego Hemos pasado Dos semanas Muy complicadas Con la enfermedad De Guillermo Y con la lesión De José Era Arriesgarnos A no tener a alguien Que nos pudiera ayudar En esas funciones Y bien es cierto Que Luis ha hecho Un esfuerzo tremendo Para ayudarnos Y cuando lo ha jugado Lo ha jugado muy bien Pero bueno Las ligas son muy largas Y pueden pasar muchas cosas Y hemos creído Que lo oportuno Y lo mejor Para el club Y para el equipo Era tener un jugador De estas características Volviendo al partido Has comentado En el equipo A ver el lío De los errores Y lo de Marín Ya con dos semanas De distancia ¿Lo ves como Un desquiste? O como algo Que se podría Fue una semana mala Pero yo creo que Si jugamos 20 partidos Y estamos a 14 puntos Arriba Con posesión Y 4 minutos Ganamos 19 Nos tocó El partido malo Nos relajamos Tuvimos Hicimos Malas decisiones Ofensivas Malas defensas Y luego Una tremenda mala suerte Porque entra La suerte entra A formar parte De un partido Y nos tocó La cruz Sin duda Pero bueno Yo sigo enfadado Evidentemente Porque es casi Mi obligación Estar enfadado Pero bueno Yo he visto Una muy buena reacción Del grupo Y estoy seguro Que si volviera A suceder No le pasaría Esa situación No le pasaría Y nada Vengo de un equipo Donde hace brillar Agente de la cantera O de la NBA Con dinero Puedes hacer Un equipo estelar Pero el corazón Verde y negro No se compra tan fácil ¿Verdad? Contradictorio fue No le pasaría No le pasaría Lo que le pasaría No le pasaría Gracias.